¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias, Ajo Listo! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Oigan, ahora sí les voy a contar cuál es el tema de la clase de hoy. Se llama Responsabilidades en Casa. Creo que todas y todos tenemos responsabilidades en casa, ¿sí o no? Ayúdenme a darle la bienvenida a la Maestra Leni para que podamos comenzar nuestra clase. ¡Bienvenida, Maestra Leni! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Nos saludamos y vamos a saludar a todas las niñas y los niños que nos están viendo desde casa y que están listos para empezar su sesión del día de hoy. Dijiste que el tema es Responsabilidades en Casa. Y bien, en otra clase también ya hemos visto que los niños y las niñas también tienen responsabilidades. Oye, Ale, ¿a dónde vas? Ah, no, hay ningún lado, Maestra Leni, aquí a la clase, pero traje mi mochila de responsabilidades. ¿Mochila de responsabilidades? ¿Qué es eso? Ah, pues aquí adentro traigo todas las cosas que me corresponde hacer, que son mi responsabilidad para que no se me olviden. Ah, muy bien. ¿Y tú hiciste solo esa mochila o estás compartiendo las responsabilidades con alguien más? Bueno, estas son las mías, mis responsabilidades, pero para llegar a un acuerdo de qué me tocaba hacer a mí, por ejemplo, en la casa, pues sí tuve que hablar con mi familia. Pero están mis responsabilidades de la escuela, esas solo me tocan a mí. Oye, qué interesante. Y dentro de esa mochila, entonces, tus responsabilidades son variadas. Como dijiste tú, puede ser de casa, puede ser fuera de ella. ¿Nos puedes comentar alguna que tengas en casa? Bueno, una de mis responsabilidades en casa es limpiar la arena del gato. Eso me toca a mí porque fue mi idea que tuviéramos un gatito. Y a mi hermano le toca sacar a pasear al perro, porque fue su idea que también tuviéramos un perro. Oye, qué importante. Este, quiere decir que entonces también tenemos que ser responsables con nuestras mascotas. Claro. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en el día a día. Muy bien, Ale, entonces tu mochila tiene... No, maestra Leni, espérame, espérame, no te he enseñado todo lo que trae mi mochila. Dijimos que es mi mochila de las responsabilidades, pero... Mira lo que tengo aquí. Es una carta. Para la maestra Leni. ¡Urgente! ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Dónde la encontraste, Ale? Ah, pues aquí en la entrada, maestra Leni. Vamos a ver qué es. Es una carta. ¿La leemos? Vamos a ver de qué se trata. Es una carta que inicia diciendo... Hola, maestra. Espero que estés muy bien. Quiero compartir con Alexia y con las alumnas y los alumnos lo que sucedió unos días atrás para solicitar su ayuda. ¿De quién será esta carta? Ya sé quién es, es mi amigo Hugo. Ay, maestra Leni. Ya sé quién es, muy bien. Vamos a ver de qué se trata. En la comunidad donde yo vivo, fui elegido para ser supervisor de responsabilidades. Esto quiere decir que me encargo de registrar que las niñas y los niños cumplan con sus tareas que han acordado con su familia. A fin de mencionarlos en un periódico mural que se pone en la plaza con los avisos de la comunidad. Ah, acordamos que sus familias me enviarían una foto semanal para comprobar que habían cumplido con sus responsabilidades. Esto fue lo que sucedió. Vamos a ver qué fue. A ver. Les traje algunas evidencias para que puedan ayudarme a ver quién cumplió con sus tareas. Pero para ello le queremos solicitar a Alexia que vaya anotando quiénes sí cumplieron y quiénes no lo lograron. Ah, pues muy bien. Voy a poner manos a la obra. Aquí ya saqué mis hojas y aquí tengo mi lápiz. Estoy lista, maestra Leni. Oye, qué importante tarea tiene. Tiene que estar vigilando que todo se esté cumpliendo adecuadamente. Muy bien, vamos a ver la primera foto. Dice, en la casa de Luisa pudimos observar lo siguiente. Su mamá menciona que cada que Luisa se levanta debe tender su cama. Vamos a ver, ahí está la foto. Vamos a ver, vamos a ver, Luisa. ¿Ustedes creen que Luisa esté cumpliendo su responsabilidad? Vamos a ver otra vez la imagen. Vamos a determinar qué es lo que está haciendo Luisa. Vamos a ver. Ah, ahí está. Y yo la veo que está... Está atendiendo su cama, Ale. Yo veo que como que sí está atendiendo su cama. Muy bien, la responsabilidad de Luisa entonces fue atender su cama. La pregunta es, ¿ustedes creen que esté cumpliendo su responsabilidad o no? Para que Alexia lo anote. Yo escucho que las niñas y los niños dicen que... Sí. Sí, que sí. Que sí. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a anotar, Luisa. Luisa sí. Sí está cumpliendo, muy bien. Vamos a continuar. Dice, el abuelito de Alejandra nos contó que le encargó que cada vez que Alejandra se quite la ropa, debe acomodarla en su clóset o doblarla sobre su cama. Vamos a ver si Alejandra está realizando la actividad que le corresponde. A ver. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto. Número uno, ¿la ven doblando la ropa? ¿La ven acomodando la ropa sobre su cama? ¡No! Yo más bien veo que está muy tranquila, muy relajada y es más, hasta está jugando con la ropa. Sí, yo la verdad creo que no está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces vamos a poner, Alejandra no está cumpliendo con su responsabilidad. Muy bien. Oye, Ale, esa tarea de doblar la ropa y acomodarla es una tarea sencilla. Si dejamos que toda la ropa se acumule, se nos va a hacer un trabajo muy, muy pesado. Pero si nos hacemos responsables de ese trabajo, de ir doblando poco a poco la ropa, tan pronto va saliendo como la vamos lavando, no tiene por qué ser un problema. No, y al contrario, nos va a beneficiar mucho porque cuando nos queramos poner ese suéter verde que tanto nos gusta, lo vamos a encontrar rápidamente. Ay, pero ¿qué pasa si está en un montón de ropa y quiere el suéter verde ahorita mismo? Pues no, ahí si no nadie te puede ayudar porque en todo ese montón y esa bola de ropa, ¿quién sabe dónde está el suéter? Y lo más importante, ¿quién sabe si esté limpio? Sí, es cierto, porque mira, está el desorden y en que lo busco ya armé otro desorden atrás. Entonces es importante que tengamos la ropa ordenada, por lo tanto vimos que Alejandra no está cumpliendo con lo que le corresponde. No, no. Muy bien, vamos a ver las siguientes imágenes. Son de Tadeo. Su tía menciona que Tadeo y ella llegaron a un acuerdo de que Tadeo podía jugar videojuegos únicamente si realizaba su labor. Vamos a ver la imagen. Tadeo no debe estar jugando si no realizó su... Oh, oh. Ah, na, 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 na. Pues ahí podemos ver que lo que tenían que hacer de la escuela no lo hizo. Porque usted ve ahí todo incompleto, hasta están los colores botados. Y Tadeo está jugando videojuegos. Ay, mira, mira, no cumplió. Ay, ya te cachamos, Tadeo. No, no está cumpliendo. Entonces vamos a poder... Tadeo no cumplió con su responsabilidad. Oye, yo creo que lo más importante sería que Tadeo se apurara a realizar lo que tiene que hacer y después con toda tranquilidad irse a sentar a jugar. Porque recuerden que fue un acuerdo con su tía y cuando rompemos los acuerdos ya hemos mencionado que trae consecuencias. ¿Cuál puede ser la consecuencia de Tadeo o para Tadeo? Pues si no hace lo que tiene que hacer no lo va a poder entregar a tiempo y eso puede afectar su calificación. Sí, tienes razón. Además de que puede tener un conflicto con su tía. Ah, claro que sí. Porque fue un acuerdo de dos personas. Ya pusiste ahí Tadeo, no cumplió. Ya puse que Tadeo, no cumplió. Ahora vamos a ver las siguientes imágenes en donde vemos que Antonio nos va a mostrar si está realizando o no su actividad. Su papá menciona que llegaron al acuerdo de que Antonio ayudaría a juntar y lavar la ropa cuando ya esté sucia. Pero no nada más eso, la tiene que tender para que después se pueda secar a tiempo y no esté toda junta y mojada. Es una gran responsabilidad. Sí, son dos responsabilidades, ¿verdad? Que es reunir la ropa y además tenderla para que se seque. ¿Qué te parece si vamos a ver la foto? A ver, veamos. Vamos a ver. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En este canal podrás encontrar clases de educación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En este canal podrás encontrar clases de educación. No es cierto, no está Dadeo, es Antonio. Muy bien, Antonio. Ahí podemos ver que la ropa ya está tendida. Y él está llevando la ropa, ¿verdad? Ya vi, en la foto número uno la está llevando. Y en la número dos ya está tendida, como dices tú. Entonces, ¿Antonio cumplió con su responsabilidad? Sí. ¿Antonio cumplió con su responsabilidad? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Nos hemos dado cuenta que ahora es muy importante vigilar que las responsabilidades que me corresponden las esté realizando, como hemos dicho anteriormente, para evitar cualquier conflicto. Ya conocimos algunas tareas que los niños y niñas realizan y también identificamos aquellas que no se están realizando. Y que es importante que recapitulemos qué estamos haciendo para mejorar el entorno en el que estamos viviendo. Ahora, ¿ya tienes listo? Ya tengo aquí. Muy bien. Sí. Alejandra, sí. Ahora sí, vamos a poner abajo nuestro nombre. Vas a poner que Alexia ayudó y Lenny estuvo aquí, nuestra firma. Y le vamos a regresar el sobre a nuestro amigo Hugo para comentarle que nuestra labor está realizada. Lo vamos a ayudar a determinar estas responsabilidades. Ale, que estas responsabilidades solo son de un día. Pero Hugo, recuerden que tiene la responsabilidad de verlo diariamente. Muy bien. Lo vamos a meter en el sobre. Ya está aquí. Con mi nombre, el de la maestra Lenny, que ya hicimos lo que nos pidió el amigo Hugo de la maestra Lenny. Y lo vamos a meter al sobre para devolvérselo a Hugo. Listo, maestra Lenny. Muy bien. Está listo. Entonces, lo guardamos en la mochila y más tarde, Ale, le vamos a hacer llegar esa carta. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí, alumnas y alumnos, tengan listo y a la mano su libro de conocimiento del medio, porque vamos a trabajar en la página 119. Ya la ubicaron, la están buscando, página 119. Muy bien. Ahí la tienen. Y también la están viendo en pantalla. La página 119 nos dice como título, Responsabilidades en Casa. Que es el mismo título de nuestro programa, ¿verdad, Ale? Sí, Responsabilidades en Casa. Muy bien. Dice, observa las imágenes y escribe de qué es responsable cada niño. Y además vamos a anotar qué pasaría si no realizara su actividad o si no lo hiciera. ¿Me ayudas, Ale? Sí. Muy bien. Vamos a ir escribiendo cada una de las actividades. ¿Qué vemos en la primera imagen? En la primera imagen vemos a una niña que está alimentando a las gallinas, como yo. Yo también tengo gallinas y me encanta ir a darles de comer. Oye, ¿les pusiste nombre? Sí. ¿Cómo se llaman? Ay, son 15, maestra, Leni. Mejor luego les digo los nombres de mis 15 gallinas. Bueno. Pero el pavo y la pava se llaman Ramón y Carolina. Ah, qué bonitos nombres. Así que esta nena está alimentando a las gallinas. Muy bien. Está alimentando a las gallinas porque esa es su responsabilidad. Pero recuerda que nuestra pregunta también es, ¿qué pasaría si nuestra amiga no alimenta a las gallinas? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? Se quedarían con hambre, dice. Las gallinas se quedarían con hambre. Sí, pobrecitas. ¿Qué más puede pasar? Híjole, pues si no las alimentan, las gallinas se pueden enfermar. Tienes razón, se pueden enfermar y ya no van a estar tan contentas como cuando les das alimento. Entonces, vamos a anotar, Ale, qué es su responsabilidad y vamos a anotar alimentar a las gallinas. Ajá, su responsabilidad es alimentar a las gallinas. Listo. Muy bien. Ustedes en casa pueden comentar con sus familiares qué otras consecuencias puede tener que nuestra compañera no realice su actividad. Recuerden que los animalitos requieren alimento diario, por lo tanto no podemos pensar que una semana se lo podemos dar y la siguiente semana no, mañana sí, hoy se me olvidó. Recuerden que es una responsabilidad diaria. Muy bien. Vamos a ver nuestra siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos que hay un niño poniendo la mesa. Yo creo que ya va a ser la hora de la comida y a él le tocó poner la mesa. Entonces, ¿cuál era su responsabilidad? ¿Preparar los alimentos? ¿Preparar los alimentos? No. No. ¿Cómo? Ajá, muy bien, sí. Tener la mesa lista para antes de comer. Sí, fíjate que tienen razón, que tal vez su responsabilidad es ponerla y también quitar los trates cuando ya están sucios. Esto suena muy lógico. Puede ser, sí. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a anotar? Vamos a poner que su responsabilidad es tener la mesa lista para antes de comer. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Vamos pensando. ¿Qué pasa si mi compañero no está colocando los platos, no puso las cucharas, dijo hoy no voy a hacer nada? ¿Cuál es la consecuencia de que nuestro compañero no preste atención a la responsabilidad que le toca? ¿Qué creen que sea? Ajá, sí. Sí, se va a hacer un desorden. Porque entonces cada uno va a estar buscando su plato y dónde está mi vaso. Se va a hacer un desorden cuando teníamos una responsabilidad que hay que cumplir. Muy bien. ¿Y qué pusiste a leer? Tener la mesa lista para antes de comer. Muy bien. Vamos a ver nuestra siguiente imagen. ¿Qué es? En la siguiente imagen vemos que hay una niña doblando la ropa. Ajá. Ajá. Está doblando la ropa como la imagen que vimos anteriormente, ¿verdad? Es una responsabilidad sencilla, pero que si la hacemos de poco a poco, no se nos junta la ropa y se nos va a hacer todo más fácil. Ahora, ¿qué ocurriría, ya lo hemos platicado, qué ocurriría si nuestra compañera no dobla nada, no recoge nada, no hace nada? ¿Qué puede pasar? ¿Tú qué crees? Muy bien. Por supuesto, lo que dijimos hace rato. No podría encontrar dónde está la ropa y no sabría ni siquiera cuál es la limpia y cuál es la ropa sucia. Fuchi, ¿qué tal si un día se pone un pantalón que está todo sucio? Y pensó que estaba limpio porque no acomodó su ropa. No, no, no. Muy bien. Entonces, vamos a anotar cuál es la responsabilidad de nuestra compañera. Doblar la ropa. Muy bien. ¿Qué preguntas tenemos ahí, Ale? Dice, ¿tú de qué eres responsable en casa? Uy, Ale, de eso hay mucho, mucho que hacer. No nos podemos ser responsables de una sola cosa. Tenemos muchas actividades. Y como dijimos, empezando por las nuestras. Puedo ser hasta responsable de mi propia higiene. Ah, eso es muy importante. Por ejemplo, soy responsable de lavarme los dientes siempre antes de dormir. Muy bien, esa es una responsabilidad, pero también un hábito que nos va acompañando. Muy bien, ¿qué más nos dice? También dice, bueno, ¿tú de qué eres responsable en casa? ¿Ya lo pensaron, niñas y niños? Muy bien. Ahora, dibújalo en una hoja. Ah, qué importante. ¿Así como esos dibujos que tenemos ahí? Sí, como estos dibujos que tenemos aquí. También lo podemos dibujar. Muy bien. ¿Y después qué dice? Después dice, comparte tu dibujo con un compañero o compañera. En este caso, lo podemos compartir con nuestros familiares más cercanos. ¿Verdad? Y también los podemos invitar a que ellos nos comenten cuál es su responsabilidad en casa. Muy bien, Ale, para continuar con nuestro tema, ¿qué te parece si vamos a conocer a Carola? Que nos mandó un video muy importante sobre el tema. ¿Vamos? ¡Vamos! Un consejo vengo a dar para poder convivir. Las tareas del hogar se tienen que repartir. Si lo hacemos en equipo, no nos vamos a cansar. Rompiendo el estereotipo de que mami va a limpiar. En mi casa ya colgamos la pizarra en la cocina que establece la rutina de lo que todos limpiamos. El lunes doblo la ropa, martes me toca barrer. Miércoles me neolazo pa' que todos van a comer. Puede limpiar mi cuarto, el viernes siempre lo aparto. Para poder descansar con mi familia a jugar. Si lo hacemos en equipo, no nos vamos a cansar. Rompiendo el estereotipo de que mami va a limpiar. Oye, qué buenas ideas nos dio Carola. Sí, excelentes ideas, Carola. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Algo que mencionó y muy importante. Que ellos en familia tienen una pizarra en donde anotaron las responsabilidades que le toca a cada uno. Y es muy importante que cuando estamos en... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En este canal podrás encontrar clases de educación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En este canal podrás encontrar clases de educación. Empezando a realizar responsabilidades que hemos tomado de acuerdo como reglas, las podamos anotar. Después, cuando se nos haga un hábito, podemos dejar de usar el pizarrón. Sin embargo, cuando estamos empezando poco a poco, podemos basarnos en él y estar vigilando que las responsabilidades se vayan cumpliendo. Así es, maestra Lenny. Así no se nos escapa nada. O por ejemplo, también, si todavía no me acuerdo qué días me toca a mí levantar los trastes o lavar los platos, pues ahí en la pizarra rápido lo puedo checar. Muy bien, tienes razón. Oye, Ale, y pensando en otras responsabilidades, porque recordemos que no son todas las que hemos mencionado. Cada familia tiene hábitos y rutinas diferentes. Por lo tanto, los niños y las niñas también tienen hábitos y rutinas diferentes. Ahora, vamos a mencionar algunas de esas actividades que pueden realizar en casa. Y que recuerden, y muy importante, que tienen que ser acorda a nuestra edad. No puede hacer responsabilidades que le corresponden a un adulto. Porque puede ser que no tenga la fuerza o no encuentre cómo realizarlo. Sin embargo, sí hay cosas que pueden realizar las niñas y los niños. ¿Vemos qué son? Sí, todo tiene que ser de acuerdo a nuestra edad. Recordemos. ¿Qué te parece si anota en el pizarrón aquellas acciones que pueden realizar los niños? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a pensar en qué pueden hacer las niñas y los niños en casa. Ya dijimos que pueden doblar la ropa, ya dijimos que pueden tenderla, ya dijimos que pueden poner los platos en la mesa. ¿Qué otras cosas se te ocurren, Ale? Se me ocurre que las niñas y los niños, bueno, como lo mencionamos hace rato, primero que nada pueden hacerse responsable de sus objetos personales. Y eso también incluye, por ejemplo, la higiene personal. Ah, muy bien. Entonces, vamos a anotar aquí responsabilidades. Muy bien. Y vamos a anotar la que tú mencionaste, que fue hacernos responsables de nuestra higiene personal. Higiene personal. Muy bien. Esto involucra, dijimos, cuando nos cepillamos los dientes. Hay niños que ya se bañan solos. Ah, sí, cierto. Hay niños y niñas que ya se pueden bañar solos, claro, y por supuesto, siempre con la vigilancia de los padres y madres de familia, porque puede haber un accidente, ¿verdad? Sin embargo, ya se pueden hacer cargo de su propia higiene personal. También, por ejemplo, puede ser... Cepillarse el pelo. Ah, cepillarse el cabello. Muy bien. Hay muchas actividades que involucra la higiene personal. Ahora, ¿qué otra responsabilidad? Bueno, ustedes, a ver, coméntenos algo. Maestra Lenny, maestra Lenny, yo, yo, yo. A ver. Antes de cambiar de tema de la higiene personal, quiero decir que a lo mejor pueden ser cosas que suceden con el día a día, como por ejemplo, lavarnos las manos. Ah, qué importante. Y de eso, las niñas y los niños, sí se pueden hacer responsables, ellas y ellos, lavarse las manos frecuentemente, sobre todo en esta época. Y por ejemplo, si estuve trabajando en la tierra y sudé mucho y de pronto tengo la cara que a veces a mí me pasa, que tengo la cara también toda llena de tierra, pues también puedo ir y lavarme la carita, cosas así. Oye, lavarnos las manos, además de ser una medida de precaución para cualquier tipo de enfermedad, bacterias o virus, también es importante porque requerimos hacerlo antes de comer y antes y después de ir al baño. Es importante también tomar tiempos para todo. Muy bien, esto hablando de la higiene personal. Escuché por ahí que los alumnos dijeron que recoger sus juguetes. Ah. Sí, recoger los juguetes es algo que podemos realizar. Así como los sacamos y nos divertimos, también es importante que los levantemos y los coloquemos de donde los sacamos. ¿Qué consecuencias puede tener dejarlos tirados? Uy, un montón de consecuencias. Primero que nada, nos puede traer conflictos con nuestra familia, porque seguramente, como compartimos la casa con más personas, pues a mí no me gustaría estar caminando y ¡ah! ¡De pronto pisar un juguete! No, eso no me gustaría. No me gustaría. No, 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 no. Bueno, y por ejemplo, si yo quedé de acuerdo con mi mamá que a mí me tocaba recoger eso, pues lo justo es que lo haga. Bien, ¿qué otra cosa puede ser otra responsabilidad de niñas y niños? ¿Qué puede ser? ¡Sus responsabilidades escolares! Ah, muy bien, claro que sí, lo vamos a anotar aquí. Responsabilidades. ¿A qué nos referimos con eso, Ale? Bueno, pues ahorita que las clases se están tomando cada quien desde sus casas, de todas maneras tenemos que estar puntuales en nuestras clases, niñas y niños. No se vale que como ya no tengo que salir corriendo de la casa para llegar a la escuela, ¡ay, pues ya! ¡Uy, eche la flojera y entre tarde a mi clase! Sí, no, 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 tenemos que hacernos responsables, y sobre todo dijiste algo importante, con la puntualidad. Tenemos que ser responsables de estar a tiempo para no perdernos ningún detalle de lo que nuestra maestra o maestro nos vaya a decir. Por lo tanto, así como nosotras estamos puntuales aquí en la clase para que ustedes nos puedan ver y podamos repasar juntos. Tienes razón. Exactamente, y también maestra, por ejemplo, prestar atención, apuntar lo que se nos diga y cumplir los retos. Tienes, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno que lo mencionas! Es importante hacernos responsables de lo que nos corresponde en las labores y tareas escolares. Muy bien, Ale, pues podemos seguir anotando responsabilidades, porque ya dijimos que las niñas y los niños tienen mucho que hacer, tienen mucho de lo cual se pueden responsabilizar de una mejor manera, sin pensar en que, ¡ay, no, es que maestra, es que mamá, es que es muy pesado hacerse responsable de algo! Sí, 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 lo vamos haciendo poco a poco, ya dijimos que se genera un buen hábito. Y los buenos hábitos nos van a traer beneficios, nos van a permitir que la vida sea más fácil, que podamos disfrutar y tener más tiempo para hacer las cosas que nos gustan, como el ejemplo que pusimos de buscar el suéter. A mí ese ejemplo me encantó porque de verdad, si voy a perder tiempo en revolver toda mi ropa para encontrar un suéter, que si desde el principio yo lo tuviera ahí puestecito y doblado, ¡otra cosa sería! Así es, Ale. El día de hoy hemos repasado algunas cosas que los niños y los niños pueden realizar. Sin embargo, también vamos a pensar en algunas ideas que nos hemos dado para poder ejercer esas responsabilidades. Por ejemplo, dijimos el pizarrón de Carola, por ejemplo, lo que tú hiciste al principio, que nos comentaste. Ah, sí, mi mochila de las responsabilidades. La mochila de las responsabilidades, que va a llegar un momento en el que ya no la vas a traer, porque ya vas a saber qué te toca realizar. Exacto, ya va a ser mi hábito. Muchas gracias, maestra Lemi. Gracias, Ale. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, pues aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con responsabilidades en casa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Continuamos con matemáticas. Pero antes, ha llegado el momento de movernos un poquito más, maestra Lemi. Vamos a movernos, Ale. ¡Oh! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx